Te deseo un feliz jueves, jueves sacerdotal, orar por el Papa, por los Obispos, por nosotros los sacerdotes. Una invitación especial frente a la polémica sobre Jesús, que no cumple la ley, los profetas, los fariseos y los escribas lo cuestionan, porque hace las cosas, porque las hace en sábado, porque como que no se acomoda a las cosas políticamente correctas de su tiempo. Y Jesús dice, no, es que yo no he venido a abolir a leer los profetas, yo vine a cumplir todo y los invito a que ustedes también lo cumplan. No es un tema de abolir y hacer otra cosa distinta, sino vivir unidos, dándole sentido a lo que hacemos. No caer en una rutina ciega, sorda, en una rutina de hacer las cosas solo con un escrúpulo barato, pero no dándole sentido a las cosas. Hay que darle sentido a lo que hacemos y eso es lo que quiere Jesús, para vivir en la unidad y para no vivir divididos. Acompaña, Señor, a estos hermanos queridos, bendícelos en sus diarios, faenas, estudio, trabajo, vida diaria, y que ahí en lo cotidiano de la rutina le encuentren sentido a su vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por participar conmigo en esta experiencia de evangelización, gracias por seguirme, gracias por enviar estos videos y muchas gracias por tus comentarios. Gracias por ver el video.